Así es, muy buenos días. Una tensa calma se vive acá en el centro Renaciendo, donde ayer hubo un enfrentamiento entre jóvenes y pues uno de los menores falleció. Se trata de David Molina, quien falleció en este lugar. También se confirma que en el hospital Escuela Universitario falleció Emerson Espinal, uno de los cuatro heridos que resultaron de todo este enfrentamiento que hubo. Me acompaña en este momento una de las madres de los jóvenes y también otra familiar de los jóvenes que resultaron heridos ayer, precisamente. ¿De quién se trata? Muy buenos días. De Pedro José Ponce Padilla. ¿Cuántos años tiene su hijo? Diecisiete. Cuénteme usted, ¿qué fue la información que usted obtuvo hasta el momento? Bueno, a mí me dijeron ayer de que él era uno de los muertos, que había, del, ¿cómo se llama? El problema que hubo, que él estaba muerto y por eso me vine ayer, pero no, él solo herido es que está. Y hasta el momento no ha tenido información porque el hospital no pudo llegar e intenta, mejor dicho, ingresar a este centro. Sí, ahorita lo que quiero yo es que les pido que por favor me dejen verlo para saber si él está bien, porque venimos desde Santa Bárbara y queremos verlo.